La idea partió cuando me quedé sin trabajo, con mi polola nos quedamos sin trabajo y un día nos preguntamos ¿qué podríamos hacer? Así que vendimos nuestro vehículo que nos habíamos comprado, entonces se nos ocurrió la idea de hacer una peluquería infantil. Un amigo nos dijo sobre un centro de desarrollo de negocios de acá de Santa Cruz, el cual nos acercamos y nos guiaron para llevar a cabo la idea. Nosotros tomamos a estos emprendedores cuando llegaron, llegan a las primeras charlas, que la primera es cómo iniciar mi negocio, plan de negocios uno y plan de negocios dos. De ahí nació la idea, venían con una idea, se hizo un estudio de mercado y se vio la posibilidad de que era viable, se trabajó en la creación de esta empresa y se llegó a este proyecto a tener ya establecido en un par de meses, fue bien rápido el crecimiento que tuvo y ahora ya se ha visto que ha tenido mucho éxito y una innovación acá en la comuna de Santa Cruz. Sí, empezamos a ver que al fin la tía había y, bueno, nos gustan los niños y tenemos hijos y ellos nos pedían llevarlo a la peluquería, entonces, pues nació la idea de colocar una peluquería infantil más que nada por ellos, por ellos y, o sea, ver, falta algo para los niños, a ellos les gusta también ir a la peluquería, arreglarse, maquillarse a las niñas, pintarse la uña y más que nada esa fue la iniciativa, o sea, quedamos los dos sin trabajo y teníamos que hacer algo. El local lo arreglamos, lo pintamos y lo hicimos totalmente nosotros, lo único que no hicimos nosotros fueron los espejos, pero todo fue hecho con nuestras manos, con harto sacrificio y ganas, con ganas de salir adelante, de tirar para arriba. Una vez que llegan los emprendedores, se les asig... pasan primero por estas charlas y ya se les asigna un asesor y ese asesor va trabajando paso a paso con ellos, día a día, hasta ya cumplir, por ejemplo, desde la iniciación de la empresa, hasta inicio de actividad y plan de trabajo que se va realizando. También ya una vez establecido se crean plan de marketing, donde ya se empieza a llamar más la atención de los clientes y a buscar los clientes que nos vean dentro de las redes sociales, la televisión, radios, etc. Yo me acerqué al centro de negocio con una idea, empecé a participar en las charlas, las cuales me gustaron, me dieron ganas de seguir, de continuar. Presenté mi proyecto en un borrador, o sea, mi pequeño proyecto, al cual a ellos les gustó, me alentaron, me guiaron, me dieron seguridad, confianza para poder realizarlo. La verdad que estoy feliz. La verdad que fue una ayuda, como les dije, incondicional. Sin ello, yo creo que acá no estaría este proyecto todavía. Bueno, también quiero aprovechar esta iniciativa e invitar a las personas que se encuentran con una idea de negocio, con un emprendimiento y no lo han llevado a cabo, se acerquen al centro de desarrollo de negocio, se acerquen a pedir asesoría, a ir a las capacitaciones, tener un equipo humano muy capacitado y con la energía positiva para poder ayudarlos y sacar adelante cualquier tipo de emprendimiento. Los dejo invitados a que se acerquen al centro de desarrollo de negocio y que puedan ser parte y ver nuestro trabajo que está reflejado acá, en estos emprendedores que ya tienen fruto y ahora ya están trabajando en su sueño y en su proyecto. Los quiero invitar, si ustedes tienen alguna idea, algún proyecto que quieren complementar, vayan al centro de negocio, ellos los van a ayudar, los van a guiar. Tienen toda la disposición de que ustedes crezcan, que ustedes surjan, que les vaya bien. ¡Gracias!